No ganaron el tral, ellos se acordaron de que tenían exhaust Literalmente, summoner superior Ay weona, ¿por qué llevas ignite con Lulu? Perdón, hice mis click, no sé weón, es que iba a piquear antes Thresh No, tiré flash intentando esquivar la habilidad pero me pegó igual y recibí más daño, ha sido mala mía Sí weona, a veces digo Benjamín a mi Raín y a mi Raín no es Benjamín porque son los pobres pesados de mierda Gente, no he visto la nueva de Evangelion, no te voy a mentir, me da igual, es que me da muy igual, la verdad Ganamos en minions, pero la Lux te ultradea duro, ¿eh? ¿A mí o a ti? Yo no tengo que pegarle Yo te tengo que defender Weona, la Lux me pega Y tú no pegas weona, tiras el escudo nomás, no pegas ni un auto en los trades Eh, tendríamos que ir, que no tienen mana Render, ah, pégale nomás, sin miedo Esa, esa fue buena, está bien De nada Pégale, córtale el back, córtale el back, córtale el back, amor Va quieto Vengo, la voy a yo, por favor Es ward, es ward, es ward, es ward, está bien, está bien, vete a base, vete a base, vete a base No eso, vete a base, es ward, es super ward El fandom de Misra está muriendo, dale like si a ti también te estaforra Ivalry Weón, los de Rivalry, los de Rivalry están invitando a todos mis amigos al podcast de, de, de esto Y ni cagando me van a invitar porque los hago mierda con lo de la silla man A todo, a todo mi entorno porque la pancha es que ahí con el Gonzo El Gonzo me cae de la mierda porque son bocas, no tienen ni puta idea Pero la pancha me cae bien Están invitando a todo mi entorno y ni cagando me invitan Porque además me llevo mal con el Gonzo y me llevo mal con Rivalry que me destafó dos mil dólares Así que cagué Weón, si no invitan a mí rapa, menos van a invitar a mí No, te invitan a ti, grito directamente Un, weón, ¿cuándo me pago los dos mil dólares? Y no, es como Ya olvídate la silla, weón, yo le digo, weón, supéralo ¿Por qué? ¿Por qué le voy a superar a la silla si me estafaron, weona? Ya no, es por la silla, weón, ya es por Rivalry, es por el otro Sí, ya es por el tema de que es injusta la wea Ya ni siquiera es por Déjame el guardo Es que lo peor es que de las tres estafas de este año que me han hecho, dos son de Rivalry La de Esio, la estafa de Esio y la estafa de... de... y las dos de Rivalry, weón Tírame escudos No puedo... no puedo hacer... ¡Ah, tengo ulti! ¡No, dale, dale, dale! ¡Dale, no, no! Lo diviamos, ¿eh? Si no estafaste al Israel, no tuviste infancia No quise tirar cular, quizás fue mala mía Igual está bien, porque... está bien porque ha perdido... yo me he llevado a la pasiva y la he perdido dos oleadas No me he roñado ¡Vente! ¡Ah! Tengo escudo en un segundo Ah, bueno, ahí... Mejor yo que la Shibana, creo Ahora te hago más rapidito ¡Qué weá el loco esta! Todos quieren ver la cara de las VTubers, weón, es terrible, weón Pero sería... creo que sería mejor para todas las VTubers De acá está mi puta cara, ya deja de preguntar ¿Sabes quién hizo literalmente eso? Viena ¿También? ¿Y cómo le fue? Y... nada, en plan... Era streamer normal y se subituó Y cada vez que le preguntan por la cara es como usa Google y ya Perdón, mi rey, voy a quedarme quieta A ver, fíjame ¡El tarde! ¡Tarde, mal y lejos! Ah, bueno, voy a... Gracias, Tobi, vexer, por el rey Bienvenido a todo Espera, te dio... te dio Tobi Te dio Tobi Host Tobi es para mío, man Grande, Tobi Grande, Tobi en el chat, que seguro que ni lo está viendo, weón Oye, ¿por qué somos tanta gente? Qué wea, si se lo estoy entiando la partida Amor juega para mí nomás ¿Por qué estás... ¿Por qué estás...? ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¿Por qué estás...? ¿Por qué si voy 8-5? Estás en medio, weón Juega para mí, ganemos Estaba pensando, estaba hablando con mi mente interior ¿Por qué te metes? Ya iba a ir La magia de que la gente siga despierta La magia de que Misa dejó de abrir a las 4 de la madrugada También puede importar ¿Cómo estás en este momento? ¿Bien? ¿Cómo estás rico? Sí Cada día con mejor mental La verdad Uy, casi ¿Cómo estás en este momento precioso? ¡Ah, cómo! ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno Salió bien, ¿no? Está bien ¿Y yo cuándo he dicho que es una buena línea? Misra siempre ha estado rico Solo falta que él se la crea Vámonos que tengo puta vida No, quedémonos Ah, sí, por... Ah, no voy a morir Por intentar pillar Vale, vete Perdón Que me acabo de suicidar Fue bastante gritty eso Igual fue muy lindo Uy, no le pegué a él Uy, no Cagamos No, déjame No, yo que ganamos Ganamos, ganamos Ganamos Ay, qué sad Ah, bueno, lo maté Uy, fue re sad Weona casi Ah, qué mal También tendría que verte Ya más la E Mañana sale Evangelion Pero ya está filtrada La peli está buena Gente, si te pones un VPN En cualquier país asiático Con Amazon Prime Puedes ver Evangelion ahora En español Pero es que no quiero verlo ahora Y... Por nuestra parte Tú no has visto las revuilds No, porque si no puedo Me... Me has motivado No has visto las revuilds Menos mal Ojalá yo no Ojalá yo Tú con qué expectativas vas para ir a ver esa peli El Free Guy Con que esté entrete me vale Si me la pasé bien viendo Pixels Si lo sé No es muy difícil complacerse Papu de Papu Van a meter todas las revuilds al Amazon, ¿no? Ah, sí, es verdad No, pero las revuilds ya están en Amazon Ya las metieron Las metieron antes de que saliera 3.0 más 1.0 ¿Por qué tú ya no la estamos viendo entonces? De bonillo Porque no sé Porque ya las he visto No tengo prisa por verlas de vuelta La verdad Ah, la de Pixels es una porquería Pero yo me la pasé bien En plan Igual Imagínate que yo me entretuve viendo Me entretuve, ¿eh? No que me gustó Viendo Titanic 2 Eh, no fue tan mala No fue tan mala Ni tú ni yo la estamos pasando De verdad hay un Titanic 2 Sí, pero No es como Es como Te la intentan vender Como la secuela De la Titanic 1 La buena Pero no Es porque el barco Se llama Titanic 2 Sí Es porque se llama el barco Titanic 2 No porque Una secuela Son unos hijos de puta Son unos reverendos hijos de puta Oye, ¿me ayudan? ¿Y tiramos esto y ganamos? ¿O cómo? Lo tengo que decir Titanic no está buena Increíble, no me ayudaron Ni perdí Mejor canción de la existencia Igual nepe No, man Tremendo clickbait Es esta Es esta Es esta película Espera Te la muestro La muestro La muestro Titanic 2 Es esta, man Esta Titanic 2 Esta Tiene un 2,8 Con 10 Es esta Bueno, a mi papá Creo que sí le gusta Así que ya, listo Es más 18 Titanic 2, weona Pero obvio, weón ¿No te acuerdas Y las chichotas Que tenían las tifas Que se dieron el otro? Era muy ridículo Vamos, vamos, vamos Corre Modo turbo Estás en modo turbo Esta hueá A la velocidad ¿Por qué siento que no va? Si la da Si la da Si la da Se notó Se notó ¿Sale ver algo de Dingo Picture un día? Creo que sale mejor ¿Queréis ver algo de Dingo? En plan ¿Podríamos hacer un maratón De todas las películas de Dingo? No, todas tampoco Te va a llegar Hasta luego Desde todas ellas Tod Desde todas las películas de Dingo Todlich Todannith Todannih Todannih Todannih